pero qué pasa gente muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal aquí seguimos capibarallea ahí estamos gente on fire on fire hacía tiempo que no subía vídeos y tal he estado mal ligado que la pata un romano y bueno no he tenido tiempo para nada para nada ni para afeitarme que tengo más que para nuevamente pero bueno gente estamos en ras nuevo juego que me pillado y bueno voy a empezar a subir un poco de cositas de ras y todo esto y bueno el capítulo de hoy que ya sabéis lo que vamos a hacer vamos a buscar o no vamos a encontrar la moto en nieve vale que es una actualización que está con febrero de este año y bueno la verdad que está bastante guapa y hay información de la moto está buscando información y tal pero bueno yo creo que considero que hay poquilla hay pero hay poquilla y voy a decir dónde se encuentra cómo conseguirla y todo esto para conseguir la moto importante nos hace falta la tarjeta azul de esto os hablaré más adelante en próximos vídeos porque voy a hablaros de cómo conseguir todas las tarjetas para qué sirven cada una etc 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 bueno esto es una pequeña base que me he hecho aquí en plan colegueo para el tema este que vamos aquí a a la base de investigación polar vale que es donde podemos encontrar la moto y bueno vamos a hacerlo con tranquilidad esperemos que la travesía sea tranquila que no tengamos problemas por esto que es tanto la base con con rapidez estilo y tal y no me acordaba que te voy a tirar las cosas ahí y bueno como tenía el equipo el inventario lo tenía llenísimo tenía llenísimo pues no podía hacer nada y las he visto ahora si no no las pierdo vaya no me dan ni cuenta y vamos al lejos tenemos de tranquilo no escuchado tiros hace un rato por esta zona o sea que esto era la cosa tranquilo gente que creo que la cosa va a estar bien el tema de entrar aquí es jodido en por el tema del frío por el tema de que también hay no muchos pero hay unos cuantos de npc que nos pueden dar bien por el cuidado y ya me están disparando ya del tirón de entrada eso ya es la bienvenida de welcome tenemos a una se esconde el hijo puta como suele pasar no he visto un juego tío chavales que los npc son vamos son brutales eso me encanta este juego es un juego que la verdad que me habían hablado mucho de él me habían comentado un montón de cosas pero no lo llegaba a a pillar no me lo llegaba a pillar bueno ya me ha dado por ahí y al final pues me lo he pillado pero ya te digo es un juego que me han hablado siempre muy bien de él mocha le he dado al hijo puta la roquilla esta importante siempre en ras cubrirse muchísimo ir siempre full de vida es otra cosa es súper importante gente yo me encontraba muchísima gente por ahí que va con un montón de cosas y tal y no va full de vida tío eso es muy importante en ras en cualquier juego de supervivencia pero en ras macho todavía mira se pone nervioso el tío de aquí para allá de aquí para allá muerto wow 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 corre por tu vida forest corre por tu vida me mete aquí algo tío por cierto y eso es otra cosa tío los nps vienen muchas veces vienen a a buscarte esto que esto que esto que esto que esto que esto tu vete de aquí vete de aquí tú que dices tú fuera 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 estoy pegando aquí un cantazo chaval que se te va la peluca tú pero bueno hay que hay que jugársela tío hay que jugársela estoy fatal tío estoy estoy en la mierda chaval estoy en la mierda me mete aquí un pinchazo porque y me tengo que hacer también por cierto unas unas vendacas aquí en vía ponerme aquí hace yo que sé no te dependas poco a poco loco que dices esto es una locura muerto mucho mucho hierro Se la traga, se la traga Se me estaba fumando las balas Se me estaba fumando las balas Mucho ambiente por aquí ahora Bueno, balitas, luz, dame luz Ahí gente, ahí es donde tenemos la moto Ya te vi Hay que entrar con paciencia Y si somos Y si somos, doy para decir Es lo que me encanta de este juego La inteligencia artificial de los NPC Es la hostia Es la hostia Es una cosa que, yo te digo, es brutal Vienen a buscarte, se cubren Se curan Es una puta locura Ya te digo, no he visto un juego Con esa inteligencia artificial Como el RAS La verdad es que me está molando muchísimo Estoy echándole bastantes horas Porque es que Dios, que están jugando ¿De dónde? Me he visto Uff, me ha dado mucho, eh Me ha dado mucho, tío Me he puesto aquí unas jeringas, tío Uff Un ambiente aquí Que se te va la peluca Aquí Tú Un ambiente aquí Que se te va la peluca A ver si me dejan aquí Lootear tranquilo O sea tranquilo por aquí un poco Y ver aquí el tema Aquí está la doctora también Uff Un molino eólico Me acaba de dar Tú Tropean también muchas cosas muy buenas Tío Los NPC, eh Estoy ya casi full, full de cosas ¿Eh, tú? Es que me he hecho también muchas vendas Tronco Hay que utilizar un poco las vendas Tío Porque, guau Hay otra vendita Aquí parece que hay papeo, ¿eh? Aquí tenemos papeo Voy a coger, tío A ver, aquí Aquí está gente Porque estoy en la mierda Bueno, aquí está venda Vale Aquí más luz Aquí más luz Vale Esto estaría Vamos a lootear a este Se me da igual un poco No veo a nadie por ahí Vamos a lootear a la casita esta pequeñita Vamos a lootear a la casita esta pequeñita Vamos a matar ya bastante, ¿eh? Aquí suele haber oil Eso es Lo que pasa es que estoy petado, petado Mira, esto Tomad por culo Me quedo con esto Aquí no me tiene más nada, tío Todo me mira bien, ¿verdad? Aunque tengo de toda la otra base, tío Por cierto Ya mañana Mañana Es un guay grande De ¿Está escuchando algo, tío? De los servidores oficiales Y vamos a empezar a darle caña Y aquí es donde vamos a abrir esto Las ventas, tío Siempre vienen bien Tenerlas a mano Aquí pasa la tarjeta Azul Vale Y abrimos aquí Aquí Puedes encontrarte O la moto Una de ellas O una tarjeta roja Ajá, mírala Aquí tenemos la moto, gente Ya tenemos aquí La moto, tío Tenemos aquí para meterle cositas también Amacinamiento Aquí le echamos también el gasoil Y a volar, gente Aquí tenemos moto Vamos a limpiar un poquito esto Y ahora vemos un poquito La moto Que tiene algunos tips guapos, tío Como por ejemplo La moto no se queda trabada Cuando vas a saltar una montaña En lo que sea Como el caballo, por ejemplo Que se queda trabado La moto no se queda trabado Por ejemplo Es una cosa buena que tiene Lo que pasa es que únicamente Funciona en lo que es la nieve Y el desierto Si no lo han cambiado ¡Eh! Tú, no te veo Tres mochas aquí He tomado por culo Vamos a ponernos un poquito Casi me mata Tú, casi me mata Vamos a ponernos un poco, tío Me ha dejado la mierda, ¿eh? Me ha dejado en la mierda, mierda, chaval Y sin balas, tío Lo he matado con la última bala Es súper épico Súper épico, tú Tú, me voy a meter aquí bien Porque me han dejado reventado, ¿eh? Ya te digo Esto se puede hacer solo perfectamente Pero con cuidado Y estoy yendo un poquito más a lo loco Porque quería enseñaros las cosas así rápido Tampoco quiero estrenderme mucho en el vídeo Simplemente es que sepáis Dónde está la moto Que está aquí, ¿vamos? La podemos coger súper fácil, como veis Pero, bueno, yo quería Investigar esto un poquito con vosotros También ya de paso ¿Esto qué pasa? Que no me entra, ¿no? Buah Bueno La hemos abierto con Con el último doble Que te quedaba de tarjeta Bueno, aquí pillamos la tarjeta roja También de paso Porque suele estar siempre al fondo Suele estar por aquí Mirala Acceso Esta hora me viene de puta madre Para un montón de ubicaciones guapas Como, por ejemplo, la Petro Hostia Aquí no me grabe nada, tío Venga, ven por culo Después si no volveré Uh, mira un arpón, puta mía Puta madre También vienen cajitas buenas Suelen venir cojitas así Mira Mira, mira lo que tenemos aquí Un horno grande, tú Un horno grande, tú Un horno grande Se me va la peluca Se me va la peluca Aquí, del tirón Ah, también esto por aquí Oh Del lujo, tío Del lujo Del lujo Eh... ¿Cómo estoy yo de venda? Dios Quiero decir ¿Cómo estoy de venda? Y eso Pero te haré En la mierda Voy a campear, eh ¿Cómo saben, tío? Qué zorrosón, tío Qué ratitas Oh, se está yendo para atrás, ¿no? Parece como que me ha perdido No me ha dado ni una de lejos ahora, eh Ahora no me ha dado ni una, el cabrón Vamos también a lootear esto por aquí Por última Y vemos la moto Pero al final A fin de cuenta Lo que quería enseñaros es la moto Pero bueno, para que veáis un poquito el luteo que hay aquí y eso Que tampoco está mal, ¿eh? No está mal Hay cosillas Interesantes Y aquí suele siempre haber balas y tal Buenas Lo que pasa, tío Que estoy muy, muy full, tío De cosas De venir de la base pequeñita Y mira, aquí suelen haber también cosillas buenas Bueno Pero suelen haber estas cajitas así Y también hay cajitas así como estas Pero más alargáis también suelen haber cositas así Medio que medio más Así que... Esto es lo que tenemos aquí Esto es lo que tenemos aquí, gente Esto es lo que tenemos aquí Bueno, tiene que haber por aquí alguno más Pero poco más Ya tenemos casi limpiado esto, ¿eh? Mira Toma Mira, mira Hay que darle tres mochas, ¿eh? Hay que darle tres mochas Esta parte de ahí no la hemos looteado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estoy... Estoy a tope de todo, tío No hay que ir a nada ¡Clinaxis de plástico! ¿Ves que viene por aquí? Ya os digo No está mal el looteo, ¿eh? Que pillas, ¿eh? Sí que es verdad que gastas un poquito de munición y tal Pero merece la pena Nada Pensaba que es la de la azul esa Nada aquí Hostia Pues que mierda, ¿no? Pues que puta basura, tú Me ha dado, ahora A ver Bueno, ya que estamos, ya te digo Acabamos de lootear estas dos de aquí Y esta de aquí Que esta no tendrá tampoco, ¿eh? Y aquí ya no queda nadie Esto ya no lo hemos hecho, gente Fácil, rápido y para toda la familia Pero Merece la pena, tío Merece la pena Es que no quiero, tío Te mando mucho la atención A ver si Vení un hijo de puta Y me va a joder el El vídeo Ahora después vengo más tranquilo, tío Mira, aquí también se pueden coger cositas, ¿eh? Vengo más tranquilo y pillo Y pillo más cosas, tío ¿Sabes? Lo dicho Esto ya lo tenemos más que Más que tal Hostia Porra, mira, tío Putos besos Aquí también suelen haber A vez en cuando Cosillas, ¿eh? Hay veces que sorprenden, tío Salen por aquí en una cajilla y Y tienen buen look Pero bueno Mira Mira, mira, mira Ahora después vengo Vale, vamos al lío ya del tirón Vamos a sacar la moto Que tengo poco Pero algo tengo, ¿no? De... Hostia, calla Que no he cogido Espera, espera Que no he cogido nada de grado bajo, tú ¿De dónde coge esto? Por lo menos Para que lo veáis, tío No damos pena Y lo que dure duró, gente Voy a borrar yo Ahora lo que me hace grado abajo Pues ya está Vamos a ver la moto Y pim, pam, pam Fuera Hemos hecho el X combustible Y nada Y nada, pa'lante Con los valicantes Lo que pasa es que es complicado Manejarla, ¿eh? Pero lo que os decía Mira, por aquí Podéis saltar sin problema Lo hace Hostia, que me meten en el agua Venga Es lo que os decía Esto, por ejemplo, el caballo No lo puede hacer Pero con la moto Sí que podemos Sí Y la verdad es que mola Y corre bastante Lo único malo Que se traba muchísimo Como cojas cualquier pie de silla Cualquier cosa y tal Se te traba Y a tomar por culo Pero bueno Está bastante bien Coge buena velocidad Y tiene una vida Más o menos razonable La verdad es que me mola Sobre todo para andar por aquí Por la nieve Esto de puta madre Me puede ir por un cual Que me he encontrado Y sobre todo Uno disparando Otro manejando Y bueno Y esto es lo que hay, gente Pues nada, ya sabéis Manita arriba Suscribiros si apetece Compartir, gente Y nos vemos en el próximo vídeo Que evidentemente Os va a hacer mañana Que solamente hago un directito, gente Así que nada Nos vemos